¡Feliz cumpleaños! ¡Mercan! ¿Te acordaste? Por supuesto. Voy a darte un regalo esta noche. ¿Esta noche? Sí. O sea, mañana. Te lo daré mañana porque se me quedó en mi casa. Está bien. ¿Entonces nos vamos? Bueno. Hola. ¿Cómo está? Buen día. ¿A quién busca? Espera. Estoy buscando al señor Ugur. ¿Sabe si vive en esta casa? ¿Señor Ugur? ¿Ugur? Sí. ¿No es esta su casa? No, no. No te equivocaste. Ugur... Ugur vive aquí. Yo soy su madre. ¿De verdad? Entra, cariño. Pasa. Vamos. No sabía. Disculpe. Gracias. Mamá, ¿quién llamó a la puerta? ¡Sevji! No, no. Tienes que descansar, Ugur. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo fue que llegaste? Es decir, ¿cómo supiste que era aquí? Le pregunté a Kantan dónde estabas. Hijo, ¿no me presentarás a tu linda amiga? ¿Les presentaré? Por supuesto que sí, mamá. Las voy a presentar. Eh... Sevji, ya sabes, es la maestra de Oiku. Un día fui a la escuela a buscar a Oiku y así fue como la conocí. Es la maestra, no me digas. Oh, permítame. Pero qué maravilla. Es tan linda y tan hermosa. Muchas gracias, señora. Por favor, siéntate, Sevji. Eh... Ponte cómoda, querida. Te prepararé café para que conversemos. No, no, no se moleste. Por favor, vine a decirle que se mejora. Ahora tengo que ir a casa de Kantan para preparar el cumpleaños de Oiku. Nosotros también iremos. Anda, siéntate. Así vamos todos juntos después de tomar café. Oiku, oye, no seas así. Ya me siento bastante mal por haber olvidado el cumpleaños de mi querida hija y ahora me siento mal porque veo tu cara larga. No te preocupes, papá. Estoy bien. Escucha, te prometo que te lo voy a compensar, ¿sí? Bueno. Está bien. Bienvenidos. Gracias, Kantan. ¡Sorpresa! ¡Ay, no lo creo! Papá. No lo olvidaste. Nunca lo olvidaría, pequeña. Feliz cumpleaños para mi hermosa hija. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Por cierto, agradecele a Candan porque ella preparó todo mientras estábamos afuera. Candan, a ti también te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Vamos, vamos, vamos. Ay, sé. Te he extrañado mucho. Yo también. Bien. Mirkan. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Papá! Es muy lindo. Muchas gracias. Candan, ¿me ayudas a ponerlo? Voy a abrir este, Shuguru. Cuidado con el pastel. Oiku. Qué bien. ¡Faká! ¡Tmon mover! ¿No담�,택astico? ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.